Entonces el grupo cambió de nuevo. ¡Adelante, amigos! Vas a bailar, te moverás Y el ritmo sigue, lo somos estilo libre Y nuestro show van a ver ¡Sí! Y desde entonces fueron los estilo libre. ¡Muy bien! ¡Vamos a cantar otra canción! Somos un monstruo, muy amistoso es Un monstruo dulce, hará mover tus pies Aquí su baile, tú puedes aprender Feliz se llama el monstruo ¡Vamos a bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Vas a mover tus pies ¡Pies, pies, pies! A girar ¡Hey! 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 Abrazos y piernas hay que estirar Porque es un baile ¡Baile! ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Baila! Porque es un baile ¡Baile! ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Baila! Pueden ser monstruos si las patas mueven así Y con tu espalda Continúa el baile aquí Así es el baile Igual que un monstruo harás Y con las manos Vamos a bailar ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Vas a mover tus pies ¡Pies, pies, pies! A girar ¡Hey! 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 Abrazos y piernas hay que estirar Porque es un baile ¡Baile! ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Baila! Porque es un baile ¡Baile! ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Baila! Igual que un monstruo bailo yo Y mi baile es el mejor Jugarás al bailar Cada paso tú harás Baila, baila ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Baila! Baila, baila ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Baila! Baila, baila ¡Monstruo! ¡Monstruo! ¡Baila! ¡Vamos a bailar! ¡Sin parar! ¡Baila! ¡Bien! Todos aquí nos divertiremos Bye, 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 cantemos Todos aquí nos divertiremos ¡Adiós!